El debate sobre reabrir o no volvió a salir hoy a las calles en la capital de Wisconsin. Decenas de personas protestaron frente al Capitolio Estatal, condenando la postura del gobernador, que ayer extendió hasta el 26 de mayo la orden de quedarse en casa. Exigen abrir los negocios y hasta hubo niños con carteles pidiendo poder ir al parque. Del otro lado, también manifestantes que creen que seguir en confinamiento es lo más seguro por ahora. ¿Por qué? Gracias por ver el video.